y les voy a pedir por favor que pongan atención a la segunda plática, está a mí se me hace mucho más dinámica y vamos a tocar el tema del examen físico y la somiología médica. Bien, miren, las generalidades del examen físico es un método para obtener datos objetivos que van a ser observables y medibles del estado de salud del paciente. Bueno, yo recuerdo mucho al doctor Vargas Lugo, un maestro médico internista, que siempre nos decía que la mitad del diagnóstico se puede hacer observando al paciente, el resto se hace con el interrogatorio, lo que nos llega a decir el paciente y solamente el 10% del complemento se hace a través de los estudios de laboratorio, gabinete, etcétera. La observación es la parte fundamental en la en el examen físico y tienen que aprender a detectar pequeños detalles agudizando todos los sentidos. El examen físico prácticamente se hace con todos los sentidos y poniéndole todo el interés que ustedes quieran. Desafortunadamente me ha tocado ver que nos toca hacer algún examen físico y llega una llamada, llega un WhatsApp y dice que están escuchando el corazón y voltean a ver el teléfono y están viendo ahí el TikTok o están viendo ahí un mensaje, lo que sea, y según ustedes están escuchando campos pulmonares, etcétera, ¿no? Entonces agudicen sus sentidos, agudicen su concentración cuando estén haciendo el examen físico y van a ver que van a aprender o van a empezar a detectar cosas muy, muy interesantes en los pacientes, ¿vale? Entonces, de lo que de lo que podemos checar en una forma general del examen físico, pues es viene la parte de higiene y arreglo. Ojo, no importan los tatuajes, los tatuajes no tienen ya nada que ver, ahorita ya medio planeta está tatuado, este, yo recuerdo en antaño, ¿no? Decían, no, es que el que tiene tatuajes es carcelero, es marihuana, eso no es real, o sea, ya no le den esa importancia si la persona viste de cierta forma, tiene tal o cual tatuaje, viene tumbado y viene con el pelo arreglado de alguna forma. Mejor traten de buscar aspectos importantes sobre la higiene, si está arreglado, el tipo de ropa no tiene nada que ver con si uno está limpio o arreglado o no. Mejor observen la constitución física, si está delgado, si todo ves o se ve, se ve musculoso, se ve una persona seria, inclusive los colores que utiliza la persona en su ropa, les deja ver cuál es su personalidad, ¿no? Este, si trae este, ciertos, ciertos logos, emblemas, etcétera, traten de observar eso. Vean altura, el peso, ya en los medibles, hay que empezar a checar lo de los perímetros. Por ejemplo, cuando, cuando aquí con nosotros viene llegando un trabajador que mide más de unos 70 y se le ve que está como fornido o que está, que está con obesidad o sobrepeso, pero que no está tan pasado, inmediato yo empiezo a hacer así como un análisis y lo empiezo ya a colocar en ciertas áreas, ¿no? Este, este ya tiene complexión de forjador, este tiene complexión de hornero, este tiene complexión de movidor de material, este no lo voy a poner en la forja, ¿me explico? ¿no? Viendo nada más la parte de la propia constitución, la altura, peso, perímetros, ¿no? Observen en qué posición está su paciente, qué postura adopta durante el interrogatorio, cuál es la actitud que tiene, ¿no? Si, si él, si él está, este, cooperando, está bien, el lenguaje es coherente, tiene lenguaje, nada más se habla palabras cortas, utiliza otro lenguaje, viene de otro país, él está, se ve, se le ve contento, etcétera, ¿no? Vean la parte de las facies, les voy a platicar una vez recibimos un contratista que iba a hacer un trabajo de altura, iban a poner unas mangas en línea viva, trece mil doscientos volts, estaba haciendo el arreglo de uno de los techos, ellos iban a subir en unas, en unas yenis, con un brazo articulado, y de ahí iban a ir poniendo las, las mangas estas eléctricas, y desde que lo vimos, el trabajador estaba algo desaliñado, tono de voz apagado, mirada patética, estaba, estaba este, lenguaje muy escueto, solo contestaba cosas muy cortas, y no, no intercambiaba la mirada. Haciendo más interrogatorio, resulta que él traía una depresión crónica, estaba en tratamiento que había dejado hace meses, y él ya tenía la, la, el pensamiento de suicidarse, ya lo había intentado en dos ocasiones, y en esa ocasión, él tenía pensado agarrarse de los cables. Entonces, muy bien nuestra enfermera, muy bien, nos pidió la intervención, alcanzó a detectar ese cambio, simplemente en la postura, posición, la actitud, la fascia, cómo hablaba el trabajador, y fíjense, yo me atrevería a decir que evitamos una muerte, ¿no?, que pudo haber sido ahí adentro de la planta. Evalúan de forma general el estado de conciencia, ustedes ya todos conocen, el ARDI, ¿no?, alerta verbal, consciente, inconsciente, la escala de Glasgow, en forma general, la forma de andar, cómo llega, si llega con algún, algún equipo, ya claudicando, está, está raro, camina raro, está, está, este, deforme, arrastra los pies, etcétera. Chequen la piel. Compañeros, recuerden que la piel es el órgano más extenso del cuerpo humano, y la piel es un, es un dienso, hermoso, que nos deja ver muchísimas, tanto costumbres de los, de los trabajadores, o de las personas que vamos a evaluar, así como enfermedades. Entonces, acostúmbrase a revisar la piel, es algo, hace algo importante. Repito, no le hagan mucho énfasis a los, a los tatuajes, evaluan cómo están los movimientos corporales, signos vitales, etcétera, ¿no? Estos son en forma general las cosas que lleva el examen físico general. Entonces, el examen físico, uno de sus, de sus rubros, de sus pedacitos que lleva, pregunta de examen, es la exploración física. La exploración física, para realizar una buena exploración física, debe hacerse en un espacio cómodo, en un espacio privado, y en un espacio confidencial. Miren, desafortunadamente me ha tocado ir a plantas donde uno llega a prestar algún servicio y te dicen, sí, doc, ahí está listo, mira, aquí está mi oficina, y quiere bajo mi computadora, y aquí sobre el escritorio, este, revisa a la trabajadora, ¿no? O, o si no, te junto dos sillas, y ahí revísala, ¿no? Entonces, no, 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 tiene que ser algo digno, también para el paciente, y si no tiene las condiciones, pídanlas, exíjanlas, por, por respeto a su trabajo y respeto a su, a su paciente. Obviamente debe ser privado, una vez me tocó ver un lugar donde pegaron ahí con hojas, atrás de una ventana estaba pegada las hojas, porque era un pasillo principal donde todo el mundo pasaba, y todo lo que observen o tomen de datos en la exploración física es confidencial. Solo ustedes y el resto de su equipo de confianza puede tener derecho a esa información, ¿sale? Los datos deben de tener de manera pautada, debe ser organizado, debe ser estructurado y metódico. Toda la, la, la revisión debe de ir de cabeza a pies, siempre empiecen céfalo, caudal, revisen todo, cada parte desde el cabello, si tiene alopecia, cómo se le ve el cabello, revisen las, las líneas de presión facial, los ojos, las pupilas, si tiene erigiones, ictericia, la coloración, mucosas, todo, todo. Este, traten de revisar, este, bien detallado y siempre traten de llevar ese orden de, de cabeza a pie, céfalo, caudal. También pueden hacer el examen regional, ¿no? Por regiones anatómicas, cabeza y cuello, tórax, abdomen, extremidad superior, inferior, dorso y terminamos, ¿no? Algo importante es que también optimicen las condiciones de la exploración, ¿sale? Uno, es importante que hagan exposición de las áreas relevantes, ¿sale? Dos, vean sus condiciones de iluminación y sonido. Por ahí, a veces me toca ir a una planta donde el servicio médico está dentro de la planta y uno trata ahí de escuchar el corazón y pasa el montacarga, ¿no? Allá al lado del pasillo, ¿no? No se escucha, se siente la vibración, están mal iluminados, esos considérenlos para que optimicen ustedes, ¿no? Esas partes. En, en otro área médica donde tenemos, está pegada al comedor, de repente uno tiene paciente y estos están a la fiesta todo lo que dan, ¿no? Está el, el cumbionón ahí loco de fondo y todo y ni siquiera pueden interrogar bien al paciente o no pueden alcanzar a escuchar bien a su paciente. Entonces consideren estas partes de sonidos, que no hay artefactos, las posiciones que puedan poner al paciente y de preferencia toda la exploración física háganla acompañado. Es un, es una ley que dependiendo el género de quien vayan a explorar, si es un género contrario al de usted, de preferencia siempre con una persona, la enfermera, háblenle al tú, háblenle al otro médico, este, que pueda estar con ustedes, si van a explorar a la, a alguien contrario a su sexo y que mejor, si es de su propio sexo, pues también, de preferencia siempre procuren estar acompañados, ¿sale? Por razones, este, importantes de, legales, que no vaya a haber ahí alguna cuestión de abuso o de, de intentos de, ¿no? Entonces, bueno, dentro de las fases generales que todos conocemos para la exploración física, pues nuestra base son la inspección, la palpación, la percusión y la oscultación. ¿Para qué? Pues para llegar a una impresión diagnóstica. La única zona que cambia en este orden es el abdomen. Recuerden que el abdomen siempre empieza a través de la oscultación y de ahí estamos inspeccionando, palpamos y percutimos, ¿vale? Muy bien, compañeros, miren, aquí esta imagen se las dejo como ejercicio. Esta es, es una pintura, no sé si alguno de ustedes ya la haya visto, es una, es una pintura de Rembrandt, se llama La clase anatomía del doctor Tulip. Esta, esta pintura se elabora en mil seiscientos treinta y dos. Todos los médicos que ven ahí le pagaron a Rembrandt para que hiciera esta, esta, esta obra maravillosa. Y se las quiero poner para que traten de observar todos los benditos detalles que están expresados en esta obra. Traten de observar la expresión facial de los médicos, traten de buscar la fecha donde está, donde está asignada la obra, vean con qué precisión se diseca la mano con los tendones, vean la posición del médico. A lo que quiero llegar, compañeros, es que en las facultades de medicina de Estados Unidos, lo primero que hacen en el primer año de medicina, así como a nosotros nos llevan al aula forense a ver y ver y ver cadáveres y órganos, en Estados Unidos hacen el ejercicio, pero también los llevan a museos. ¿Saben qué les enseñan? Observar. Lo hacen bajo cronómetro, los ponen a observar una pintura, bajo cronómetro les dan cierto tiempo, yo a veces hago este ejercicio con los estudiantes de premedicina, les doy cierto tiempo, se cronometra y me tienen que decir todos los detalles más importantes de diferentes obras, además de que nos ayuda como cultura general, nos ayuda a ir agudizando el sentido de la observación. Los invito a que hagan este tipo de ejercicios, con cualquier tipo de obra, o arte, o cosas que les gusten, pero hay que ir agudizando esa visión para aprender a ver detalles, ¿sale? Entonces, sobre las técnicas del examen físico, ya en forma directa, la primera es la inspección. Compañeros, recuerden que la inspección, no sé si todos estén en planta, pero el propio término de inspección, cuando decimos, va a venir una inspección de la Secretaría del Trabajo, todo el mundo empieza a temblar, porque sabemos que nos van a revisar hasta santo y seña, ¿no?, de todo lo que tengamos o no tengamos. La definición teórica de la inspección es examinar atentamente una cosa o un lugar, es lo que necesito que retomen, hay que examinar atentamente todo lo que puedan ver de su paciente. Viene en segundo lugar la parte de la palpación, la palpación, aquí vamos a utilizar mucho la parte de los sentidos, esta parte de los sentidos de la palpación, inclusive voy a meterme de una vez a la percusión, se utiliza el tacto prácticamente, la palpación, compañeros, tenemos que observar, tenemos que llegar a captar a través del sentido del tacto, texturas, temperaturas, humedad, vibraciones, forma y posición, tamaño, consistencia, movilidad, presencia, frecuencia de pulsos, tonos, intensidad, temperatura de zonas o de lesiones y por último, siempre voy a, son las que el paciente me refiere como dolorosas, es las voy a hacer con precaución y se recomienda que normalmente las dejen al final, ¿sale?, de su palpación o de su percusión. Pues miren, una forma de resumen, vean, vean la maravillosa cantidad de órganos, de los sentidos, hablando de la piel, corpúsculos y receptores, la señal que llega a su cerebro para captar esta información que hacen todos los días a través de la bendición de tener estos sentidos, ¿no? Ya saben, fisiológicamente todo esto se capta a través de los receptores de Krauss, de Ruffini, Pachini, de Meissner, los nociceptores, etcétera, ¿no? Y por último, vamos a cerrar pues con la, la auscultación, sentido del oído, lo importante no es la marca del estetoscopio que tengan, no importa un Littman 4G, este, 5, 5, 2,000 plus, lo que importa es lo que hay entre el estetoscopio, recordando un poco la, la historia, ¿no? Por ejemplo, los estetoscopios antes, había un médico inglés que se tenía que escuchar, ustedes saben que llegaba alguien a consultar, prácticamente se desnudaba el paciente, como una buena práctica y se revisaba absolutamente todo, 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 pelo, uñas, cejas, pestañas, todo en la parte de la piel, aspecto de todo, y este médico se acercaba al, al pecho de las pacientes y por dos obvias razones, él se le incomodaba mucho hacerlo, por lo que se le, se le ocurrió hacer como una especie de cucurucho, entonces él lo acercaba al tórax de él, de los pacientes, principalmente de las pacientes femeninas, y se inventa el estetoscopio de PINAR, y a la fecha un montón de, de tipos de estetoscopio, pero que nos, que son herramientas muy útiles para escuchar ya con mucha nitidez, si sabemos dónde escucharlo, ¿no? Áreas de auscultación, ya saben, campos pulmonares, ápices bases, caras laterales, nos vamos a, hasta, puede ser hasta séptimo, octavo espacio intercostal, en la parte posterior de la espalda, porque hasta allá bajan las pleuras por el, por la posición misma del diafragma, de diastino, en área precordial, dependiendo focos aórtico, pulmonar, tricuspidio mitral, pueden voltear el estetoscopio, traten de escuchar, este, soplos en la parte de las carótidas, o sea, tiene un montón de, de áreas, ¿no? No se diga para abdomen, ¿no? Peristaltis, etcétera. Entonces, dentro de la parte de los, de, de la exploración que ya habíamos visto, cefalocaudal, y no olviden revisar, pues, piel, recuerden que la piel nos va a decir un montón, ¿no? Podemos inferir muchos diagnósticos, inferiores autoinmunes, desnutrición, podemos ver lesiones previas, podemos ver cicatrices, trauma, inclusive el propio tono de piel les puede ayudar a determinar si tienen algún área de trabajo, por ejemplo, voy a hablar de los jardineros, ¿no? Que todo el tiempo están en el bendito día, no como un criterio para no aceptarlo, o sea, como para ponerle una no aptitud si todo está bien. Imagínense una persona con piel muy blanca, que esté todo el bendito día trabajando bajo, bajo plomo de rayo solar, pues, simplemente esa persona la voy a cuidar más, ¿no? Uno de los datos importantes, por ejemplo, para la piel, quien está expuesto a sol, es revisen los pabellones auriculares. Ahorita se ha inferido mal diagnóstico de melanoma. A veces usamos gorras y protector, usamos playeras, todo, pero el pabellón auricular casi no se protege y han detectado una incidencia importante de casos de melanoma en las orejas, ¿sale? Lo dicen en el pelo, la composición del pelo, las características, sus uñas, si son quebradizas, si tienen líneas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que estamos teniendo pacientes por COVID, están haciendo algunos ya hasta dedos hipocráticos, ¿no? O estas uñas en vidrio despulido, en vidrio de reloj, que te hablan o se asocian a un padecimiento autoinmune, revisen por completo toda la cabeza, el cráneo, la cara, simetría de ojos, reflejos, si hay presencia de carnosidades, si hay algún dato de anemia, movimientos oculares. En los oídos revisen perfectamente bien pabellones auriculares, conductos auditivos, si hay presencia o no de membranas. En los ojos, ahorita vamos a hablar más de unas pruebas específicas, nariz, senos paranasales, compañeros, les voy a convertir un caso donde un operador refería que principalmente la noche se le tapaba, un lado de una fosa nasal, se le tapaba y no podía respirar bien, no podía respirar bien, lo trataban con antihistamínicos y con esteroides, perdón, inhalados y todo, hasta que con una buena exploración nos asomamos y vimos que había una masa en la parte del fondo, ¿no? Del lado de la fosa nasal, se deriva de inmediato torrino y se descubrió un cáncer, se llama el sarcoma de Iwi, este, y el único síntoma que tenía es que él sentía que no podía meter suficiente aire. Entonces, vean la importancia también de revisar bien, bien la parte de los, de la nariz, senos paranasales, revisen boca, garganta, el cuello, ¿no? La infección de masas aquí, recuerden que puede haber, este, la, por ejemplo, la exploración de la tiberia se hace en la parte de atrás hacia adelante, es importante estar palpando, ¿no? Que no haya masas en el cuello. Aquí voy a, voy a diferir, nosotros normalmente no referir, no, no revisamos glándula mamaria, pueden llegar a, a revisar algo de axilas, si hay sospecha de presencia de, de ganglos o algún otro tipo de lesiones. Tórax, pues bien, ¿no? Revisen bien toda la parte de tórax, la espalda, vean si no hay escoliosis, vean la posición del paciente, de la parte del corazón, pueden llegar a palpar el lápice cardíaco, cómo está la parte de la circulación periférica, ¿no? Principalmente extremidades, principalmente extremidades inferiores, recuerden que la mayoría de nuestros trabajadores pasan mucho tiempo de pie, a ver si ya tienen algún grado de, de insuficiencia venosa, las telanquietasias, grado 1, 2, 3, 4, 6, me han llegado pacientes que ya tienen inclusive las úlceras, los van a dejar de operadores con, con ocho horas, ¿no? Ahí, de pie, ¿no? Considerando el riesgo que puede llevar para ellos. Revisen bien extremidades superiores, hagan énfasis, yo les, yo les recomiendo checar bien hombros, para, para ver cosas, ¿no? Dependiendo del tipo de actividad, de, que descarten manguito rotador, antecedentes de lesiones, que esté funcional en el hombro, considerando que la glenumeral está muy verticalizada, y trabajadores con otras exposiciones a cargas ya pueden venir con este tipo de lesiones, que, que estén completo los dedos, muchas veces los, los dejamos entrar, revisamos todo, todo, y no nos dimos cuenta que le faltaba un dedo. El paciente ya está tan adaptado y es tan funcional, que tienen amputaciones de falange, inclusive de dedos, que se hace imperceptible la pérdida, ¿no? Revisen bien esto, obviamente la parte de, de abdomen, extremidades inferiores. Señores, la parte de pelvis, geniturinario, no lo hace medicina del trabajo, al menos no en, en las áreas laborales y menos para exámenes de ingreso periódico, eh, nos podríamos meter, eh, en algún problema legal, a menos que sea el motivo de consulta y estén bien acompañados y, y saben cómo abordar ese tipo de exploración, este, háganla, pero tengan cuidado, ¿sale?, con la parte de geniturinario. Eh, en breve, para la parte de los ojos, eh, eh, si hago mucho énfasis, porque el área laboral es importante, es, es, es dispensable tener, eh, una buena exploración de la parte visual, normalmente nos, nos enfocamos a, a Cartilla y Snellen, ve bien, vámonos, ¿no? Vean simetría de ojos, vean si hay antecentro de parálisis, de, de secuelas, lo que les comentaba, si usa lentes, si usa implantes, si ya trae alguna prótesis, eh, tengo trabajadores que, que tienen algún tipo de alteración en la refracción, tienen ametropías, y cuando van al área laboral, lo primero que le dicen es, ponte tu lente de seguridad, pero con el lente de seguridad que les da la planta no ve, entonces necesita un lente de seguridad graduado, ¿no?, para que pueda evitarle riesgos a él y que pueda él, este, hacer bien su trabajo, ¿no?, que inclusive llegan a hacer, se, se, hacen errores de calidad, pues porque el trabajante simplemente no ve bien lo que está haciendo, ¿no? Eh, inspección en las pupilas, tamaño, simetría, reflejos pupilares, movimientos oculares, alineamiento, considerando que aquí nos estamos echando un montón de pares craneales, ¿no?, tres, cuatro, seis, este, revisen escleróticas, el tipo de coloración, qué pigmentación tiene, la vascularización, cómo está, por ejemplo, si yo ya tengo un paciente, un trabajador, que tiene terigiones, que tiene mucho, este, tiene hiperemia conjuntival, tiene alguna afectación en los ojos, y lo dejo en un área donde se expulsa mucho calor, polvo, humo, pues, más que bien, lo voy a, lo voy a llegar a complicar, ¿no? Y en párpados, apertura ocular, cierre, presencia de lesiones, cicatrices, o propia infección. Hago una pauta en esta parte de las infecciones porque luego creo que minimizamos la presencia de conjuntivitis. Compañeros, recuerden que las conjuntivitis son infecciones muy contagiosas, aunque son relativamente benignas, no pasa más, se les da un tratamiento, se isla al trabajador y ya, ¿no? No, no, no pasa nada, no deja como tal una, una secuela, pero para que sea en un caso una vez estuvimos en una planta que es de grado alimenticio, entraron unos trabajadores con conjuntivitis que eran familiares y estos a su vez contagiaron a otros trabajadores y contagiaron a 600 personas en una industria de grado alimenticio, prácticamente se paró la planta durante una semana. imagínense el impacto que tuvo una mugrosa conjuntivitis, mal tratada, mal evaluada, porque sí pasó por varias infecciones en la parte de salud ocupacional, simplemente nos dedicamos a, hazte unas gotas y vete, ¿no? Entonces, vean el impacto y la importancia que puede tener la parte de las infecciones. La parte de las pruebas de agudeza visual o visuales, no solo se dedican a hacer cartilla Snelle, ¿no? Que es de las más concurridas, está, se hace a 6 metros, ¿no? O a 20 pies de distancia, van leyendo ahí las letras, debe ser monocular, utilicen de preferencia el estenopeico, el estenopeico es este agujerito especial que trae la propia cobertura de los ojos. Si mejora el paciente con el estenopeico, quiere decir que es susceptible a alguna ayuda de refracción y con eso el paciente puede quedar apto, ¿no? Puede quedar muy bien. Hagan el test de Ishihara, no es complejo. Recuerden que las discromatopsias, primero es una enfermedad que normalmente la aporta el cromosoma X, es una enfermedad propia de las mujeres, heredan la mayoría de las mujeres, pero la mayoría de los hombres son los que la padecemos. Entonces, la verdad es raro encontrar discromatopsias en mujeres, es más común en hombres. Recuerden que es una enfermedad hereditaria y vean, ¿no? Si es protanopsia, deuteranopsia, si es rojos, azules, verdes. Y esto puede ser importantísimo para aquellos que lleven una función de inspección, de calidad, cosas visuales o que tenga alarmas de colores. Por ejemplo, en líneas de ensamble, el test de Ishihara les puede dar una muy buena información para determinar las aptitudes. Pueden aplicar también este que se llama el test de Jägger, el test de Jägger es más que como para detectar ya presbicia, se coloca 35 centímetros del paciente y simplemente se le dice en cuál de estos alcanzas a leerlo y léeme el que tenga, se va de Jägger 1 al Jägger 7 y con eso ustedes pueden determinar si ya tienen un grado de presbicia y este pues requerirá alguna lente progresiva o bifocal, ¿no? Que le deben de ayudar a que quede en su lente de seguridad. Y los invito a hacer este que se llama el test de Amler. El test de Amler es algo muy sencillo, me he topado con que muchos no lo conocen, simplemente se les ponen estas dos cartillas, la blanca y la negra, se le pide al paciente, es monocular, se va a hacer con un solo ojo primero, ambas cartillas y se le pide que vea fijamente sobre el punto negro o el punto blanco y lo normal es que vea toda la cuadrícula perfecta, que no haya ninguna distorsión, que no se vea como el efecto de agujero negro que le llaman. Este test de Amler lo hace un médico, un oftalmólogo hace ya muchos años, años 1830 aproximadamente y nos sirve para detectar alteraciones en la mácula. Fíjense qué prueba tan sencilla, tan rápida, ya pueden detectar ustedes en sus trabajadores maculopatía simplemente aplicando este test y obviamente esto les va a ayudar para ver si cumple el perfil biológico para el puesto de trabajo o inclusive derivarlo, canalizarlo de una forma oportuna al área de oftalmología. Bien, la parte de la exploración, siempre piensen en todos los aparatos y sistemas, el esqueleto, la parte de, toda la parte neurológica, integridad, pares craneales, sensibilidad fina, gruesa, tacto, presión, fuerza, en la parte distal, toda la parte cardiovascular. Les digo que en muchas, muchas áreas operativas encontramos que hay insuficiencias venosas, puede haber datos de crombosis, hagan mucho énfasis en tratar de auscultar arritmias, soplos y deriven a los expertos. Soliciten estudios para complementar y deriven a los expertos. Lo importante es que ustedes al menos lo sospechen. Mucho énfasis en la parte respiratoria, perdón. Revisen bien. Ahorita cada vez van a, estamos recibiendo pacientes ya post-COVID, desafortunadamente ya quedan con alguna afectación pulmonar. Esto merma su función o su capacidad para trabajar, recordando que la parte respiratoria va asociada al gasto calórico de lo que hace el trabajador. Muchas veces pensamos en función a nosotros. No, pues que sí, este sí puede trabajar, sí está como agitadón. La radiografía tiene un índice de Rale 2, no quedó tan mal, la tomografía no se ve tan mal y no está desaturando, está en el límite, está en 91. Ahora le vete a echar fierros todo el día, 8 horas a esta temperatura. ¿Saben que le vas a usar el trabajador? Lo van a reventar, ¿vale? El geniturinario, pues más que nada el interrogatorio, pueden hacer pruebas aquí en su centro de trabajo con las tiritas estas lácticas, vándelos a hacer ego. No le tengan miedo a pedir estudios de laboratorio. También he visto muchos lugares donde nos da miedo solicitar estudios de laboratorio y si no les dan esa facilidad, pues hay que ver la forma de cómo sí la dirección se comprometa a esto. Revisen parte del tubo digestivo, ahorita también por los factores psicosociales, hay mucho estrés, ansiedad, depresión, que se va a manifestar en cuadros de colitis y gastritis y revisen para la parte muscular, ¿no? Recordando que de la patología prácticamente número uno ahorita registrada en la Secretaría de Trabajo en el I, son las osteomusculares, ¿no? Las opartillas, lumbalcias, etcétera, hagan una buena revisión en esto. Entonces, miren, ya para concluir, les paso unos tópicos de la exploración física, ¿no? Consideren alteraciones emocionales y o de las funciones mentales superiores. Ahorita voy a cerrar con una imagen bien interesante, pero yéndome rápido a los tópicos. Se los menciono porque consideren, al menos yo cada vez estoy viendo más consulta y más personas que llegan a hacer exámenes y veo a más trabajadores que están traídos, inclusive causas de accidentes, por problemas emocionales. También pueden llegar a encontrar funciones mentales superiores alteradas por consumo de alcohol, drogas, marihuana, cristal, que es lo que ahorita más frecuentemente lo que se está consumiendo, ¿sale? Entonces, dentro de los tópicos, revisen siempre bien la marcha, cómo viene su paciente, cómo entra, cómo camina, con qué actitud viene, si viene derrotado, se le ve bien, viene como enceblante, trae aparatos ortopédicos, no, arrastra los pies, etcétera. Revisen el lenguaje, si es coherente, es ágil, tiene buen tono de voz, habla otro idioma. También ustedes han recibido o seguirán recibiendo personas que cada vez vienen más chinos, ¿no? Ustedes ya vienen aquí Querétaro, ya está hablando de chinos. Nosotros aquí recibimos gente de Bélgica, ¿no? Que habla duch, afortunadamente hablan inglés, también hablan francés, este, para que también le vayamos entrando al inglés, compañeros, es un reto importante para todos. Revisen la piel, ¿no? Cómo viene la piel, qué características tiene esa piel, tiene lesiones, se ve descamando, se ve como algo autoinmune, se ven quemadas, se ven datos de agresión física, revisen simetrías, ¿no? Simetrías faciales, simetrías corporales, simetrías de extremidades. Revisen masas, desafortunadamente cada vez también nos vamos a enfrentar a más casos de tumoraciones o de cáncer, revisen presidencias de masas. Recuerden que el paciente muchas veces que es una bola normal que ella trae de hace mucho, eso lo refiere normalmente el paciente, que obviamente no son normales, ¿no? Revisen deformidades torácicas y de columnas, ¿no? Pectum, excavatum, carinatum, tienen datos de cirugías previas, si lo lesionaron, me ha tocado ver también pacientes que tuvieron herida por arma blanca, ¿no? Clásico picado y trae su cicatriz de su sellote de agua o que quitaron, les trajeron parte del óvulo pulmonar, aguas con las escoliosis. A veces el paciente trata de hacer posturas anti-escolióticas, pero cuando ustedes revisan, pues ahí se va a ver muy evidente, ¿no? A veces si no descubren, algunos me ha tocado que no se, no aparentan, ¿no? Ya con la ropa puesta. Busquen hernias, muy importante para el abdominal, ¿no? Ya saben las principales, las epigástricas, umbilicales, inguinales, femorales, inguinales y femorales, aguas, no se metan mucho en esto, a menos que lo tengan que hacer para el perfil de puesto, explórenlo, ¿eh? No lo duden. Bien acompañados, ustedes muy profesionales, hago una buena exploración para determinar hernias y su paciente lo requiere para el perfil de puesto de trabajo. Alteración en las extremidades, no solo malformaciones, sino acortamientos, cicatrices, de cirugía, lesiones previas, etcétera. Presencia de edema, muchas veces lo dejamos pasar, pero me tocó alguna vez ver a un paciente que previene de edema impresionante, ya estaba en falla renal, estaba dializado y obviamente nunca lo dijo, ¿no? Entonces, revisen esto considerando que muchos de nuestros pacientes o se la pasan todo el bendito, todo el bendito día parado o todo el bendito día sentado. Y por último, miren, los dejo con esta imagen, se las comparto para aquellos que no conozcan, yo soy un fanático del rock, es Chris Cornell, vocalista de Audioslave, de Song Garden, de Savage Garden, que, miren, esta fotografía a sus cincuenta años, la toman con su familia dos días antes de suicidarse. No nos confiemos a la imagen que nos han vendido los medios de comunicación, Facebook, todos esos, de que el depresivo es aquel que se ve triste, encerrado, no habla, todo el tiempo está de negro y no hace nada. Señores, la depresión ahorita cada vez se va a ver con más frecuencia, la OMS estima que para el 2030 pueda ser la enfermedad número uno, aguas con las alteraciones emocionales, el paciente no se nota, no se observa, con estos rasgos que nos han, que nos han adoctrinado, a ver del depresivo clásico, por eso es importante que ustedes observen, perciban con sus sentidos, traten de captar cómo viene su paciente, el sufrimiento que tiene, y si ven que hay algo anormal, abórdenlo. Muchas veces he oído que dicen, no, doctor, es que no le quise preguntar porque me da pena. No, señores, ustedes son la persona adecuada para abordarlo y obviamente nuestra misión es ayudarlo. Es importante, lo canalizamos, tratando de psicología, psiquiatría, empiecen, yo recuerdo un maestro de psiquiatría decía, este, uno de los grandes temores de los médicos es que cuando tienen un paciente grave, les da miedo medicarlo. Aquellos que son médicos y tienen el conocimiento, mediquen, doctores, den antidepresivos, canalicen especialistas, ¿sale? Y para la, para esta, por ejemplo, para emocionales y funciones mentales superiores, les voy a sugerir que hagan dos baterías, una muy sencilla, el Minimental Test, que ya muchos lo conocen, un corte del 1 al 30, cuando está abajo de 26 ya se, ya se, se considera normal, es memoria, juicio, raciocinio, cálculo y memoria, y percepción visoespacial, porque inclusive lo hacemos, lo podemos hacer ahí, una figura tridimensional, y el otro es el test de Beck, simplemente para ver si hay algún, algún antecedente ahí depresivo, y está bien interesante este test, porque este, es lo que él, cómo él se percibe, ¿vale? Son rápidos, se hacen, se hacen de una forma rápida, ¿no? Entonces, conclusión, compañeros, la calidad no es un acto, es un hábito, una frase de Aristóteles, les agradezco mucho su tiempo.